¡Los albereros! ¡El leonario Sarmiento! ¡Y señora Concepción Reciosa! ¡Con cariño pues! ¡Si yo quiero saber dónde está la mancha más alegre! ¡La gente más alegre! ¡Dónde está la mujer soltera! ¡Levanta los brazos a las solteritas ahora! ¡Sia! ¡Eso sí! ¡Los albereros! ¡Cuántas veces que me cabroné! ¡Cuántas cosas hice por tu amor! ¡En cambio tú me canso nada más! ¡Conocencia me diventaba! ¡Ay! 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 ¡Tu labio rojo se me convirtió! ¡Tu corazón solo se expresó! ¡Mi hombre más que me hiciste en mi voz! ¡Encayado, reconozco! ¡A la corazón! ¡Oiga, oiga, oiga! ¡Y dónde está la gente que está bailando y tomando! ¡Al punto, al punto! ¡Yanet Salinas pues! ¡Qué te vas a equivocar! Para la gente que está dando su torre de cerveza Para toda la gente cervecera al centro Señor, ¿quién es? ¡Sanguina! Dejame sin querer, mi licencia Cuando no tengo poder, mi licencia Por eso tanto me disteca Para olvidarte de mi vida Sí, 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 sí Flores de que el margen de que tú se pasas Es una belleza de vos en la vida Flores de que el margen de que tú se pasas Es una belleza de vos en la vida ¡Ay, no te digas! ¡Eso, eso, eso! ¡Y cómo mueren las coñaditas de sus tres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso, coñadacita! ¡Eso, coñadacita! ¡Eso, coñadacita! ¡Únita más! ¡Únita más! ¡Eh, eh! ¡La gente de Aracuina! ¡La gente de Aracuina! ¡De Sabadero! ¡De Sabadero! ¡Uno, uno, uno! ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Ahí ya no está! ¡Cosa no está! ¡Ahí ya no está! ¡Cosa no está! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Y quiénes están ganando! ¡Los hombres o las mujeres! ¡Por supuesto a las mujeres! ¡Arriba a las mujeres! ¡Arriba a las mujeres! ¡Siempre arriba a las mujeres! Una vuelta a las mujeres! ¡Una vuelta a las mujeres! ¡Una vuelta a las mujeres! ¡Una vuelta a las mujeres! ¡Chiquita bonita! ¡Ya, bienvenida! ¡Eso! 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 ¡El marco! ¡Calla en caldo! ¡Bienvo se vuelve! ¡Bienvo se vuelve! Sabe lo que tiene, sabe lo que tiene Esa preciosura La cinturita Los sombritos, mami, los sombritos Pero que bonito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Sa, sa, zapateadito Dale con la puta, chancaco, metaco Dale con la puta, chancaco, metaco Dale con la puta, chancaco, metaco ¡Eh, eh! Éxito de oro que nunca pasa de morir Y la voz de tu mina, ya ni se viene a su vez ¡Que te vas a equivocar! ¡Con el árbol de la maestra! ¡El garcoco Cayetano! ¡Oh! En mi estijo y no me puse ¡Eso sí! En mi dormitorio me puse a soñar ¡Será barato, pero buen muchacho! ¡Ese santo y se está maldito! ¡Sí, señor! ¡Ellos son testigos de nuestro amor! ¡Salud, mami, salud! ¡Ale, escucha en este muerto, no van más allá! ¡Eso no! ¡Oiga, oiga! Solo en sus recuerdos necesitan amor ¡Ale, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Ey, ey, ey! En mi firmamento te digo adiós ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Ale, oiga, oiga, oiga! ¡Sí o no! ¿Para qué quisiera? ¿Para qué quisiera? ¡Amor de pasajeros! ¡Amor de pasajeros! ¡No quiero, por favor! ¿Y dónde está la gente que está tomando su cervecita? ¡AML! ¡El gran emperador producciones! ¡Para qué quisiera! ¡Amor de pasajeros! ¡Eso no! ¡Ey, ey! ¡Amor más asistente, contigo por vosotros! ¡Sí! ¡Yo me confisito, de mal pasajeros! ¡Sí, señor! ¡Oiga, oiga! ¡Yo quiero un amor eterno para mi felicidad! ¡El gran emperador producciones! ¡Sí o no! ¡Sí, señor! ¡Y dónde está la gente más alegre! ¡Ey! ¡Con las chelas arriba! ¡Salud mi vida contigo, mamita, contigo! ¡Suscríbete, veneno! ¡La gente sorbecera de Arequipa! ¡Tu cariño! ¡Tu cariño! ¡Tu cariño! ¡Seguimos, seguimos! ¡Para qué quisiera amor de un razon! ¡Eso no! ¡Ey, ey! Amor a pasaje, no te quiero por favor Ya me encanta, me insisto, me va a pasar por ti Si señor, si, si Yo quiero un amor que tengo para mi felicidad Vamos ahora, vamos ahora Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de pensar Hermosa, no deja de nuestro amor Solo una muerte lo borrará Aunque tu cariño no es para mí Aunque tu sonrisa no es de pensar Hermosa, no deja de nuestro amor Solo una muerte lo borrará Si o no Tu querida Tu querida Vamos bailando, vamos gozando Con quienes, con quienes Llegan en salida, que era galletano Ahí, ahí Una vueltecita y otra vueltecita Y la gente de la esquina Oiga, 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 oiga No ha sido por aquí, no ha sido por allá No ha sido por aquí, no ha sido por allá Se armó la jarana Se armó la jarana Y donde está la gente más alegre Al fondo, al fondo Los manos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Y donde está la mancha más alegre Eso, 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 eso Y donde están los alberados Señores, oiga, 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 oiga Señora Concepción, mi cosa ¿Dónde están? ¿Dónde están? Y esos besos suras Oiga, 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 oiga Moviendo la cintura en la cadera La cintura, la cadera, la cintura Y donde está la gente más desahogadero Desahogadero arriba Desahogadero arriba La gente chenera de desahogadero Y este es un canto al amor Un canto a la vida Así se lo haré Pero no la gente desahogadero aquí presente Y a de Salinas Y a de los calles de todos Seguimos haciendo historia Como dice que es la nena Si se lo haré Todo no es tan sencillo Pero que suele la botella Como las venadas que tengo Más que va, dice que es la nena Más que va, dice que es la nena Ey, flaquita, suelta la botella Vuelve en el campo a la vida Tú que muertas con el aire Llévame entre tus alas A la tierra, porque si yo Sufrir bien y los tuyos Sabes que es la nena Que suelta la botella, oiga Mañana pienso retirarte Eso sí Lejos fue en mi casa De tu amor Olvidar de la gracia Y no se me va, dice que 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 Chiquita, mi amor Mañana Sentimiento Sí, 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 sí No sé si volveré Me vuelvo a olvidarte Y no sé si volveré Otra vez, otra vez Mañana Miré Vamos a producir No sé si volveré Sí, sí, sí Me vuelvo a olvidarte Y no sé si volveré Ahora Sentimiento Sentimiento Parece que me ha sido Coral de algo por ahí Hace rato te voy por ahí Para la gana Más alegre Para la mancha Más herpesada Sí Eso Ale Sí Más herpesada 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 Cintura, moviendo la cadera Y aquí para allá, y allá para acá Y aquí para allá, y allá para acá Ahora, ahora, ahora Unita más, otra más Unita más, otra más Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Mira cómo se mueve, mira cómo se mueve Bailando estás, gozando estás Bailando estás, gozando estás Pero qué rico se come la galleta contigo ya nada Bailando estás, gozando estás Vamos a la curiosa mierda Señora, mi excepción Saludos para ella Con cariño, muévete, muévete Cintura, mami, cintura Cadera, mami, cadera Tú sí que lo das, tú sí que lo das Tú sí que lo das, tú sí que lo das Pura cara, puro sabor No llevanse con quien Yo lloré Siento que no puedo vivir sin ti Siento que no puedo vivir sin la cerveza Sin ustedes ¿Sí o no? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? Al fondo, al fondo Tomen su cervecita Que ya viene la canción Que ustedes ya lo escucharon Un éxito de Yanex Salinas Una linda composición De nuestro Eber Olivares Ok He hecho éxito por Yanex Salinas ¡Qué bonito! Damas y caballeros Señoras y señores ¡Qué manera de iniciar! Este bonito compromiso con todos y cada uno de ustedes Nuestros hermanos de Zaguadero Aquí en Arequipa Yanex Salinas Edgar Coco Cayetano El saludo para todo este respetable público Que hoy se encuentra bailando Gozando, tomando Y queremos saludar también a todos nuestros grandes hermanos De la diferente prensa La prensa alternativa La prensa hablada La prensa escrita Que el día de hoy se han unido y se han sumado Para este gigante espectáculo En esta yunza maravillosa En estos carnavales Gracias a los alferados 2023 Yanex Edgar Coco Cayetano Buenas noches, bienvenido Y el saludo para todo este público maravilloso Que hoy se encuentra aquí Claro que sí Muy buenas noches con cada uno de ustedes Queridos amigos ¿Dónde está la gente más alegre? Qué bonito, qué hermoso, qué chévere, qué culenta Pajita, pajita Quiero mandar un saludo muy cordial Y agradecer de todo corazón a nuestros alferados 2023 Al señor Eleuterio Sarmiento Quispe Y señora Concepción Mendoza Y a todos sus hijos Quiero agradecer a toda la gente linda Residentes de Desaguadero Aquí en Arequipa ¿Dónde está la gente linda de Desaguadero? Arriba Desaguadero Ahí está Claro, yo cuando les veo con su pollerita Y esa Esa que se da vuelta así Yo ahí yo digo No, acá están la gente linda de Puno Desaguadero Y lave Y no te olvides De Yunguyo 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 Tantos recuerdos por allá que hemos tenido Aquellos años Antes de la pandemia Juliaca Desde la pandemia Claro Presente Juliaca ¿No? Los puneños ¿Dónde están los juliaqueños? Arriba los juliaqueños Caramba Yunguyo Con cariño Para la gente de Juliaca La gente de Puno Todos nuestros hermanos presentes En esta bonita noche ¿Y quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? Al fondo Al fondo Al fondo Ya se la saben esta canción ¿Verdad? Porque lo vamos a cantar Hasta que se escuche En todo el Perú En todo el mundo Porque estamos en vivo ¿Eh? Estamos Puseme por favor En mi página En mi nueva página Porque como sabrán Me han tumbado mis páginas Pero tenemos Nueva página Janet Salinas ¿Quién tiene el vaso? Así me pueden buscar En mi página oficial Así es ¡Sí! Yunguyo Caramba El alferado 2023 Me dice Señor animador Tómese un vasito más Muy bien Seré borracho Pero soy un buen muchacho Que es lo más importante Salud Aquí vas a tomar No importa si seas borracho O no borracho Pero vas a tomar Borrachito en las cantinas Salud por ella Aunque mal pague Por esa consentida Salud ¿Y quién tiene el vaso? Pero qué rico es la cerveza Qué rico se toma la cerveza Sin gas Mira esa canción Que vamos a cantar No se canta con la mano En el bolsillo Sin gas No se canta ahí No se canta tomando Paso lleno y volteado ¿Ah? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Esto te parece boliviano? Tiene voz fuerte Juaco Producciones Juaco Producciones También está presente También está presente Y todos nuestros hermanos Quienes están transmitiendo A esta hora de la noche Aquí está en el escenario En el arma del maestro Edgar Coco Cayetano Y cantando Encantando Conquistando corazones Ella es Que te vas a equivocar Que te vas a confundir Y a net Salinas Y ya se viene el éxito Pedido y reclamado En todo el Perú Para todos los otros hermanos Vamos a continuar Y esto que suena Inicen Borracha y borrachita Me dicen por aquí Cerveza conocida Me llaman En el puente Y ganan los borrachos conocidos Así que borrachita ¿Cómo dicen? Me quieres con amor Así que borrachita Te canto esta canción Y dicen Es el éxito Más pedido Llevaron los algerados Adelante El imperio Señora Concepción ¿Quién tiene el vaso? ¿Y dónde está Los cerveceros? Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Arriba, chela Arriba, chela Eso sí ¡Vamos, ya no! Borracha y borrachita Inicen ¡Vamos, ya no! ¡Vamos, ya no! ¡Vamos, ya no! Se me queda conocida Hace tanto quiero tocar Una más Una más ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién? Bienvenidos a Salud Salud Señor José Mendoza Mendoza ¿Y dónde está La gente La chelita, chela? Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela ¡Vamos, ya no! Chela, chela, chela En ti sin corazón Pero te la conociste Me llaman Me pruebe yo Así que borrachita Me entiende su amor Así que borrachita Me llaman Y hay alguien en el vaso Y mi hijo salió El vaso de la bombilla Hacer dos pies en tu hogar Con ella, con ella, salud Quiero que me en el vaso Y mi hijo salió Pásame la bombilla Hacer dos pies en tu hogar Única de César De Sabuadero Y un puño La gente puta, Juliaca ¿Quién tiene el vaso? Y con madre En el dedo salmiento Y se lo deline Sí, 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 sí ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! ¿Y dónde está tu vaso? ¿Y dónde está tu vaso? Y en el vaso ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! ¡Cherita, chela! Así es por la chica, el canto de esperanza Y ella tiene el brazo, tiene mi cosa Pásame la bombilla, hace rato quiero tomar Y ella no toma, ella no toma Y ella tiene el brazo, tiene mi cosa Pásame la bombilla, hace rato quiero beber Y la gente hay un puyano Y este es el éxito de Vanessa Línez Una linda composición de los nueve alcalde Agradecida conmigo y con ustedes Por rindarme con tu cariño Y donde está la gente cervecera Lleva chiquita chelas Lleva chiquita chelas Lleva chiquita chelas Hey flaquita, hey flaquita Si no sirves, ¿para qué sirves? Si no sirves, ¿para qué sirves? Lleva chiquita chelas En el pueblo de Yungugio En el pueblo de Yungugio Así que borrachita, me fiel y es un amor Así que borrachita, te canto de esta canción Y ella tiene el brazo Y ella tiene el brazo Bienvenido a la luz Salud Pásame la bombilla, hace rato quiero beber Ella tiene el brazo Y ella tiene el brazo ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí La colita, la colita, la colita ¡Ay! ¡Ey, ey, ey! Podrita más, podrita más Así, 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 así ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, elito de jabonero! Paso de servicio para brindar por ti Que estoy en el momento de chiquita ¡Ey, ey, 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 oiga, oiga! ¡Ey, ey, ey, oiga, oiga, oiga! Si quiero ir con el mandito Acompáñame a tomar dos, tres, ¡Caban, vívate por favor! ¡Ey! ¡Oiga, oiga, 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 oiga! Ahora hay producciones, ahora hay producciones Y eso no ha sido casito esto, y eso no ha sido casito esto Vamos, Yené, eso Yené, sí, Yené, oye, Yené ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Están ganando las mujeres! ¡Están ganando las mujeres! ¡Vacílate, vacílate, vacílate! Una cuatecita, otra cuatecita ¡La bollerita, la bollerita! ¡Los wichiguitis! ¡La bollerita, la bollerita, la bollerita, la bollerita, la bollerita, los wichiguitis! ¡Los wichiguitis! ¡Los wichiguitis! ¿Qué pasó que sí, vecina, para brindar con ti? ¡Están ganando las mujeres! ¡Los Wichiguitis! ¡Los wichiguitis! ¡Los wichiguitis! Cinturita, cinturita, toma tu agüita, toma tu agüita Salud, salud, hey, hey, salud, salud, sí, sí La gente y un cuyo Dale, dale, dale mi vida Ata, ata, donde estás, donde estás, donde estás, donde estás, donde estás ¿Y dónde estás, donde estás, donde estás, donde estás, donde estás Si yo siempre me puedo tomar Oye Si ella pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Por ella Si ella pide dos cervezas, una gasta para mí Por ella Si ella pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si ella pide dos cervezas, una gasta para mí Una cabrita para empezar Y una camionada para terminar ¿Sí o no? ¿Y dónde están los cerveceros de... Desaguadero? La gente y un cuyo La gente puno, juliaca ¡Al centro, al centro! ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? ¿Quién pide dos cervezas? Si ella pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si ella pide dos cervezas, una gasta para mí ¡Salud! ¡Salud! Si ella pide dos cervezas, yo me pido cuatro más Si ella pide dos cervezas, una gasta para mí ¡Salud! Así es la vida, mis mías, superco tantas decisiones ¿A quién sabe por qué o no? ¡Santo sabe criticarme! ¡Salud! Así es la vida, mis mías, superco tantas decisiones ¿A quién sabe por qué o no? ¡Santo sabe criticarme! ¡Sí o no! ¡Para la más seria! ¡Ay! Por ella una caja y una camionada de cerveza Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita La cintura, mami, la cintura Vamos, el Euterio Sarmiento Señora Concepción, ahí Eso, eso, eso Qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito Vamos, el Euterio Las familias Sarmiento Mendoza Arriba los brazos, las manos arriba Los brazos arriba, las chelas arriba Salud para ella Uchi, 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 arriba Uchi, uchi, arriba Uchi, uchi, arriba Ahora me llevo a Lima Salud para ella La más seria Bailando está, gozando está Bailando está, gozando está Llevaba la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera La colita, la colita, la colita, la colita, la colasa ¿Con quién? ¿Con quién? Con Chia ¿Con quién? ¿Con quién? ¿Con quién? Qué bonito A los empleados A los empleados de Euterio Sarmiento y señora Concepción Mendoza Y ahora que tome su agua La familia Sarmiento Mendoza Euterio El señor Euterio El señor Euterio y la señora Con mucho cariño a la familia Sarmiento Mendoza Euterio, salud Euterio quiere mandar salud para todas sus amistades presentes el día de hoy Para todos sus familiares y para todo el público presente La gente linda de Desaguadero ¿Dónde está la gente de Desaguadero? Que levante los brazos Desaguadero con las manos arriba La gente linda de Puno ¿Dónde está la gente de Puno? La gente de Juliaca Ahí está la gente de Juliaca, Yanet Nuestro grande hermano de Juliaca Un abrazo con mucho cariño La gente de Yunguyo Aquí está la gente de Yunguyo Somos borrachos pero buenos muchachos Así como trabajamos También nos divertimos ¿Por qué? Porque hay que darle entretenimiento al cuerpo, al espíritu, al alma Porque no todo es trabajo en esta vida Si yo trabajo y trabajo Mañana me muero ¿Qué voy a llevar? Nada Pero si yo trabajo Me disfruto Me divierto Me tomo Me bailo Feliz me voy a ir, Yanet Por eso Hay que disfrutar Hay que bailar Y hay que gozar Y sobre todo con el tema ¿Quién tiene el vaso? Claro que sí Un éxito para todos ustedes Y después de haber cantado esta canción ¿Quién tiene el vaso? Ustedes se han tomado, han bailado Después ¿Qué viene? Salud por ahí Pagar la cuenta, ¿sí o no? Después de haber cantado ¿Quién tiene el vaso? Chupa rápido y tantas cosas ¿Qué viene? Pagar la cuenta No, pero ellos no se preocupan Entonces, alucido a eso Hemos sacado una bonita canción Una linda composición De nuestro hermanito Castillo Que en paz descanse Ya lo vamos a presentar esta noche Sí Después de esta parranda que viene todavía Pero ellos van a tomar Se van a emborrachar Pero tú vas a llegar Y le vas a decir El tema que ya viene Porque eres tú La que estoy invitando A tomar ¿Sí o no? Pagar en la cuenta Ahora pagará la cuenta Al señor cantinero Que está despachando Y está dando fiao Muy bien Señoras y señores Vamos a continuar Que siga la alegría Pero yo quiero mandar un saludo Para ella Con mucho cariño Un saludo cordial Para todo el público maravilloso Que también nos ve A través de las redes sociales No estás tomando el audio, ¿no? Porque por ahí de repente Están diciendo No se escucha Saludo para ella Parece que está seria Pero está feliz El club de fans ¿Quién tiene el vaso Para las bellas, bellas De Janet Salinas? ¡Allá! Desde Lima, Perú Con cariño ¿Qué estás haciendo? Salud, flaquita ¿Dónde está tu cerveza? Si no sirve ¿Para qué sirve? Y ahora Otro tremendo golazo Esto que suena Para todos ustedes Con mucho cariño El poder musical internacional Del folclor peruano Edgar Coco Cayetano ¡No dice! ¡Ey! Y cómo duele el corazón Al saber Al saber de tu tradición ¿Sí o no? ¿Y dónde está la mancha Machelera? Al fondo ¿Duele o no duele? ¿Cómo duele? ¡Ay, yaú! El corazón El corazón ¡Sí! Al saber que me amando ¿Qué está con la otra? Me traicionó ¡La gente, juro! ¡Cómo duele! ¡Ay, yaú! El corazón El corazón ¡Ay, yaú! Al saber que me amando ¡Salud! ¡Salud! Me traicionó ¡Suelga la botella! ¡Suelga la botella! ¡Ay, yaú! ¡Ay, yaú! ¡Ay, yaú! Seré como en la mar del río Irme de tu voz y no volvés ¡Salud, flaquita! ¡Salud, flaquita! ¡Nada es eterna en la vida! ¡Un poquito más! ¡Amarga, ¿verdad? ¡Ahora yo me sigo solo! ¡Difícil que se eterna! ¡Y dónde está la gente más al aire! ¡Que están tomando su rita cervecita! ¡Y dónde está la mancha chera! ¡Amarga, ¿verdad? ¡Como duele! ¡Ay, yaú, 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 yaú! El corazón ¡Duele o no duele! Al saber que me amando ¡Salud por ese sentido! Me traicionó ¡Oye! ¡Como duele! ¡Ay, yaú, yaú! El corazón Al saber que me amando Me traicionó ¡Qué rico se toma cuando te invitan! Y sin hacer luz de piedra Y no sin hacerse valor ¡De tus manos aunque sea veneno! Ser como el agua del río Irmele con si no volver ¡Con el permiso de tu esposo! Y sin hacer luz de piedra Y no sin hacerse valor ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba las cervezas! Ser como el agua del río Irmele con si no volver ¡Salud! ¡Salud! Por ella Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Algún día encontrarás Quien te quiere este corazón ¡Ey, Blanquita! Corazocito ya no llores Corazocito ya no sufras Algún día encontrarás Quien te quiere este corazón Oye Tú te estás dedicando a enamorarla Yo no sé Ella es cuneña No, no, no Yo no sé, yo no sé No, está con su esposo Habla Ah, cuneña Háblate, bandito Está con su esposo Está con su esposo Por si acaso Te voy diciendo Oiga Oiga, oiga, oiga Oiga, oiga Por favor, Yanet Ella está con su esposo ¡No! ¡Eso, preciosura! ¡Eso, preciosura! ¡Oye! Las chelas arriba Botellas arriba Cervezas arriba La gente de Puno Juliaca Andesa, Guadaleno ¡Araquipa! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Y lave! ¡Y lave! Edgar Coco Cayetano ¿Cómo dice? ¡Toca, papá! ¡Toca, papá! ¡Toca, papá! ¡Toca, papá! ¡Poblar ritmo! ¡Poblar sabor! ¡Dale color! ¡Dale color! ¡Vamos ahora! ¡Eso, pasito! ¡Eso, pasito! ¡Eso, pasito! ¡Eso, pasito! ¡Pasito por aquí! ¡Pasito por allá! ¡Pasito por aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Y ese es el himno del amor! ¡Chiroma! ¡Con cariño para ti, Hernán Meindon! ¡Dueño de esta canción! ¡Y dónde están esos corazones enamorados! ¡Está buscando su cartera! ¡Sí o no! ¡Sí! ¡Y Anet Salinas! ¡Eres tú quien alborota los sentidos de todo el Perú! ¡Con estas lindas canciones! ¡Vas conquistando corazones! ¡Y Anet Salinas! ¡Sí, sí, sí! ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡Yo te advertí! ¡Yo tengo el vaso! ¡De la cama de un hospital estoy posada! ¡Tengo cáncer de amor! ¡Poquito a poco estoy muriendo! ¡Ya no sufra, flaquita! ¡En la cama de un hospital estoy posada! ¡Para eso, Tomás! ¡Tengo cáncer de amor! ¡Poquito a poco estoy muriendo! ¡Ah, sí! ¡No siento pena por ti! ¡Sí, sí! ¡Y me da compasión! ¡Oye! ¡La vida es tan bien! ¡Tengo por lo que hizo Dios! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡No siento pena por mí! ¡Sí, sí! ¡Y me da compasión! ¡Oye! ¡La vida es tan bien! ¡Tengo por lo que hizo Dios! ¡Edgar Cayetano! ¡Edgar Cayetano! ¡Ay! ¡Toques mágicos! ¡Toques! ¡Que nunca borrarán de mi corazón y de mi mente! ¡En el corazón del peruano! ¡Estos son los toques! ¡La creatividad de Edgar Cayetano! ¡Edgar Cayetano! ¡Tú que cuando tocas! ¡Tocas bien! ¡Y dejas huella! ¡Sí, sí, sí! ¡Y huellas imborrables! ¡Con la niña pues! ¡Que te vas a equivocar! ¡Y a ver salidas! ¡La dupla caranera! ¡La verdadera dupla arrolladora! ¡Desde cielo veré por ti y a dar tus pasos! ¡Salud por ella! ¡Salud por ella! ¡Quiero verte feliz! ¡Quiero verte sonreír! ¡Salud por ella! ¡Desde cielo veré por ti y a dar tus pasos! ¡Y nos vamos aquí a Bamba! ¡Quiero verte feliz! ¡Quiero verte feliz! ¡Quiero verte sonreír! ¡Chiqueta! ¡No sientas menos por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y menos compasión! ¡Eso sí! ¡La vida es así! ¡Tal como lo quiso Dios! ¡Oye! ¡No sientas menos por mí! ¡Sí, sí, sí! ¡Y menos compasión! ¡La vida es así! ¡Tal como lo quiso Dios! ¡Salud flaquita! ¡Ay amorcito! ¡No llores por mí! ¡Ay amorcito! ¡No sufras por mí! ¡Ay amorcito! ¡Aprovecha mientras puedas vivir! ¡Te invitaria a quiero verte feliz! ¡Salud mi vida! ¡Ay amorcito! ¡No llores por mí! ¡Ay amorcito! ¡No sufras por mí! ¡Aprovecha mientras puedas vivir! ¡Te invitaria a quiero verte feliz! ¡Salud mi vida! ¡Aunque se invita a mi agua! ¡La gente linda de Quiamamba! ¡Salud! ¡Pero toma pues toma! ¡Feliz cumpleaños! ¡Humar y aquí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Uber Icky! ¡Te lo dice el poder musical Edgar Cayetano! ¡Y nuestra reina! ¡Y Anel Salina! ¡Uber Icky corazón! ¡Uber Icky corazón! ¡Feliz cumpleaños Uber Icky! ¡Con Anel Salina! ¡Y eso mi vida! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale alegría pues! ¡Uber Icky! ¡Borracho de miércoles! ¡Ey! ¡Oye! 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 ¡Salud! ¡Por ella me voy hasta abajo! ¡Toma! 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 ¡Eborrachame para que me lleves! ¡Seño! ¡Toma! ¡Sílvete! ¡Eborrachame para que me lleves! ¡Eso preciosura! Chipoteo! ¡Oye! 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 Oye! ¡Most wa la cintura, la collera, la cintura, la collera! ¡La cintura, la collera! ¡Sapatiaditos! 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 ¡Saludos para Karina! Si ella es Karina, yo soy Timoteo ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Si ella es Karina Tú eres Yo soy Timoteo Salud mi vida, contigo Contigo pues, salud Una voltecida, otra voltecida Una voltecida, otra voltecida La gente de Puno, Julieta De Zaguadero y Ucullo Eso Bailando, gozando Ay, ay, ay Ahora nos echamos Esas tensiones, el estilo Yanet Salinas Pues, ¿sí o no? Karina Ha sumado Yo no lloro porque te vas Estoy llorando Porque estás amenazando que volverás Salud Por él Por la cerveza, no por él, no Por la cerveza Por ella Aunque mal pague Díselo, 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 díselo en su cara Tu amor Y es lo que tú piensas Y yo voy a llorar Y yo voy a sufrir O car. O caramba O caramba A estar sin ti Para estar sin ti O caramba O caramba O caramba Si o no me encuentro feliz en nuestros brazos Feliz porque te fuiste Ya no vuelvas más Para Tarajo y Juan Cané ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Arriba! La gente linda de aquí abajo Juan Cané, carajo, digan lo que digan, carajo Amor, días marchando lejos Y ni su trambante Y su nombre interesa ¡Laira, laira, laira, y sí, sí! Tu amor no Amor, días marchando lejos Y ni su trambante Y su nombre interesa No, 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 no Tu amor no ¡Va a llorar! Si es lo que tú piensas Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Para eso tomas Para estar sin ti ¡Oye! ¡Salud! Si ahora me encuentro Feliz en otros brazos Feliz porque te fuiste ¡Chiquita! ¡Ya no vuelvas más! ¡Ahora! ¡Vamos! Con cariño para... Calzados 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 un poquito lento pero ahí va ¿Qué es? Calzados Erli Veneno Para la gente de Calzados Erli Erli Calzados Donde se marca la diferencia y la calidad Con cariño Calzados Erli Tremendo borracha miércoles Esa vida que yo llevo Ya no es vida La gente y un bullo Esa vida que yo llevo Ya no es vida Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto Y se lo dice Y se lo dice Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto Su propó Lloro por quererte tanto Y en Ed Salinas Esta vida que yo llevo Ya no es vida ¡Edgar Cayetano! Esta vida que yo llevo Ya no es vida Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto ¡Salud, salud! Sumergido en la bebida Lloro por amarte tanto Su propó Quererte tanto ¡La familia Taranto! ¡Con cariño! Esta vida que yo llevo No sé si es vida Porque ahogo mis penas En un vaso de licor ¿Y dónde están las chicas? ¿Hay solteras o no hay solteras? ¡Arriba las solteras! ¡Y los solteros! ¡Arriba solteros! Y hablando de solteros Saludos para Ruth Mary Presidenta del Club de Pan Beia, beias, tabucurinas ¡Con cariño! ¡Con cariño! ¡Eso sí! Esta vida que yo llevo Ya no es vida ¡Carina! Esta vida que yo llevo Ya no es vida ¡Ay, carina! ¡Todo por tu culpa! Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto ¿Qué me has hecho, cariño? Sumergido en la bebida Lloro por quererte tanto Su propósito amarte tanto Seguro agüita de cal Me has dado Luna Agüita de calzón Agüita de calzón Dan las nobajas Nada más Porque no saben conquistar a un hombre ¡Oh! ¿Qué cosa? ¿Cómo? Si se va una Tiene diez Luna Compañeca Delicida Luna Está testigo De mil amores ¡Sí! Alumbra Pues mi caminito Quiero viajar Creciosa ¡Ay, guión, guión, guión! A buscar Mira, mi amorcito Ese cuelito Regresa Ese cuelito Regresa ¡Sí! ¿Cómo dice? Luna Luna Compañera Felicida ¡Ay! Luna Castigo De mil amores Luna Alumbra Pues mi camino Quiero viajar Preciosa ¿Cómo que no puedo? A buscar Mi amorcito Que se fue Y no regresa Que se fue Y no regresa ¿Y dónde están Las chicas? ¿Dónde están Esas mujeres Trabajadoras? Esas mujeres Que Son inolvidables ¿Ah? Que no necesitan Dar agua de calzón Y mujería Para conquistar Un hombre Al hombre Se conquista Con el amor Con la humildad Con el sentimiento Con esas tonterías ¿Sí o no? Con cerveza Se conquista También con la chela Carina Salud Yo sé Que útil Volverá Yo sé Que útil Volverá Preguntando Por mi nombre El amor Que no fue Sí La comida Sarmiento Mendoza Llorará Algaramente Porque no Me encontrará Porque ya No te llaman Certa y Jomita Una cervecita Lindo yo Te pena Quiero olvidarlo Manda y Rosita Una cervecita Una cervecita Lindo yo Te pena Quiero olvidarlo Ahora ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está tu cerveza? ¿Dónde está la chelita? ¿Y dónde está la gente? Líde Zagualero Lechelas arriba Botellas arriba Cervezas arriba De Zagualero Julián Capuno La gente Yunguño ¡Eso! Hey 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 Chela chelas Arriba Chela chelas Arriba Eso mi vida Vale Hey 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 ¿Dónde están las chicas? Junter Especialmente para la morenada Manuel Escurza Junter Los bovillos de Decio Mamani De Zagualero Mavilla Menecio Mamani De Zagualero Cervezas arriba Hey Hey Cervezas arriba Hey Sí Cervezas arriba Hey Hey Para la gente Líndale Con cariño Para la gente Más ale La gente Líndale Juanuco Eso sí Sí Señor Chalalalalala ¿Dónde están las chicas? Juanuco Pasa amarilla Ay, ay, ay Salud mi vida Salud Contigo Pasa una pasita linda Seca la botella Salud Seré borracho Pero Seca el veneno Así Si tú mueres Yo también muero Yo Camarógrafo Yo seré borracho Pero Tú eres borracho Pero Seré borracho Pero Borracho Y perdido Te han dicho Ah Seré borracho Pero soy buen muchacho Respetuoso Chicas Y después Va a estar cantando Así Cómo me duele Dejar de amarte Ay, cómo me duele Dejar de amarte Después va a estar llorando ¿Sí o no? A Zangaro ¿Y dónde está la gente Línea de Zangaro? A Zangaro, 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 Zangaro Zangaro, Zangaro Para los yunguianos residentes en Arequipa Es que como estoy acá en Arequipa Pienso que estoy con la gente de Arequipa Pues mamá Es que has tomado tu sopa blanca No, es que Pienso que Caldo Blanco Pero ahora me doy cuenta Que estamos con la gente linda De Juliaca Puno De Zaguadero Y Lave A Zangaro La gente linda De Putina La gente linda De Ananea ¿De quién más? ¿Qué más lugar hay? De Quiabamba La familia Tarato Cusco Sandia ¿Ves? Caramba La gente linda de Sandia Y Anet Patambuco También de repente Por ahí Permíteme por favor Ah Patambuco También presente Permíteme por favor Y Anet Saludo para Erly Peña Olga Chura Y Anet Guaypa Percy Alarcón Y Noraly Con mucho cariño Gente bonita Que está tomando Su rica cervecita Voy a repetir el saludo Para Erly Peña Olga Chura Y Anet Guaypa Percy Alarcón Y Noraly Noraly Con mucho cariño Tremendo borrachos Que están tomando Su rica cervecita Porque cuando Hay para tomar Hay para tomar Pero cuando es para trabajar Hay que trabajar Y la vida es así Cuando se toma Se toma Y cuando se trabaja Se trabaja Y hay que disfrutar De esta vida maravillosa Y contigo Anet Se toma de la Repurin Fumplay Salud Salud Con mucho cariño También para el club de fans Para nuestra presidenta De las bellas Bellas Taucurina Para nuestra Ruth Ah Que va preparando Todo muy bonito Porque 20 de mayo Estamos de aniversario Les hacemos la cordial Invitación Que vengan a Lima 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 Los espero Está cerquita Agarran su vuelo Agarran su carro Como sea Pero yo quisiera Que sean presentes Desde ya Hago la cordial Invitación La gente linda De aquí A Bamba Cusco A Zangaro Y lave Yunguyo Desaguadero A todos A todos ¿Qué pasa? Yo estoy borracho Muchas cervezas Me están dando Yo te he dicho Cuídate Porque te van a hacer tomar Y después no te quejes Y no lo que no sabe Después te van a robar No Pero robar Chorear tu billetera No Sino a ti Te van a robar No Después tu señora Mañana me va a estar llamando Tú Te vas a llevar a equipa ¿Cuál señora? Si yo soy soltero ¿Cuál señora? Señora No vayan a pensar Que él es soltero No se emocionen Yané Por favor Ya me ha dado permiso Un ratito nomás Mañana va a lavar El calzón de su mujer ¿Qué estás hablando? O sea que yo tomo Y tú te emborrachas Yané Por favor Yo no tengo señora Yo no tengo Yo no tengo Tengo mi marido Chau Paletazo Ay que loca Por favor ¿Están tomando O no están tomando? Salud pues Salud para Jonathan Para Roger Rosas Roger Rosas Jonathan Dame a Verónica Verónica y Rosa Con mucho cariño Para ellos Con mucho precio Y para Karina Que está Está triste No sé por qué Su marido no le llama No le contesta el celular El mensaje Chicas no vayan a enamorarse De este tremendo Jugadorazo Después van a estar cantando Como me duele dejar de amarte Ay como me duele dejar de amarte Amor Karina Ya ves No te vayas Como me duele dejar de amarte Karina Ay como me duele dejar de amarte Eso me ilusión Y dice Señoras y señores Aquí está Y Ana Salinas Con el arpa El maestro Edgar Coco Cayetano Fuera La familia Sarmiento Mendoza Ya se marchó Ya se marchó Mejor para mí Mejor para mí La yugaina Residentes de Carequipa Otro amor vendrá Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Siempre llorando Y en los casados Siempre gozando Y en los solteras Corazón a los elegidos Siempre llorando Y en los casados Siempre gozando Y en los solteras ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteritas? Si uno se va Yo tengo a mi puneño A mi yugugino Tengo a mi ariquipeño A mi cusqueñito Para escoger ¿Ya? ¿Sí o no? ¿Qué dice la chica de sus manos? Si uno se va Viene ¡Ey! 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 Se marchó ¡Ey! Se marchó Mejor para mí Mejor para mí Yo tengo a mi yuguguita Otro amor vendrá Sí, sí Otro amor vendrá Mejor para mí Mejor para mí Dice los solteros Siempre llorando Siempre llorando ¿Quién? Los pesados Siempre gozando ¿Vosotros? Los solteros Los solteros Siempre llorando ¿Ustedes? Los pesados Siempre gozando ¿Vosotros? Los solteros ¡Solteros! ¡Arriba las solteras! ¡Ay, ay, ay! Otro fracaso De la vida ¿Qué importación o no? ¡Salud juez! Somos el poder musical internacional El volvió el peruano Con el maestro Edgar Foto Zayetano ¡Canta ya la salida! Otro fracaso en la vida ¿Qué importación? Otro revés en el mundo Es un día ¡Salud! 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 Otro fracaso en la vida ¿Qué importación? Otro revés en el mundo Es un día ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿Para eso, Tomás? Que no ha vivido un fracaso No vive Que el tiempo De mal de días Esplena ¡Vamos luego, Gargayetano! ¡Toca, toca! Que no ha vivido un fracaso No vive Que el tiempo De mal de días Esplena ¡Uh, uh, 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 uh! En todo el barrio Comenta tu voz La verdad Que me interese No miedo En todo el barrio Comenta tu voz La verdad Que me interese No miedo ¡La gente es Aguadero! La vez que yo Te has tomado Es muy serio Ojalá No te arrepientas Más tarde Sigue 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 La vez que yo Te has tomado Es muy serio Ojalá No te arrepientas Más tarde Chico Tan Sí o no Otro fracaso En la vida No importa El que no ha fracasado En la vida Es porque nunca Aprendió a vivir En la vida ¿Qué dicen las mujeres? Los tropiezos De la vida Son las enseñanzas De mañana Si hoy tropiezas Mañana aprenderás Muchos hermos Muchos hermos Muchos hermosos El antiguo de la vida El antiguo de ese mundo Se caña también se canta El antiguo de eso Ojalá Más tarde ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Qué dicen las mujeres? ¿Dónde están las solteras? ¿Quiénes son las solteras? Soy soltera y hago lo que quiera Soy soltera y hago lo que quiera La gente linda de Azángaro, gracias por la rosa mi amor Azángaro, Azángaro, Azángaro ¿Y dónde está la gente más alegre? Todas las mujeres con las manos arriba 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 Para la preciosura, para la chinita, gracias por la rosa Con cariño Si quieres y no quieres déjalo ahí nomás No te molestes Tienes para escribir y se hace el huevo Escribe mamá, no te voy a escuchar por la vida que hay ¿Y dónde están las cervezas? La gente más alegre Lévate las manos si estás tomando Lévate las manos si estás tomando Lévate las manos si estás tomando Lévate los brazos si estás tomando ¿Dónde están los cheleros? ¿Quiénes son los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? Desaguaderos, la gente bonita Desaguaderos, desaguaderos, desaguaderos Desaguaderos, la gente de Puno, Puno, Puno La gente linda de Juliaca, Juliaca, Juliaca La gente de Yucuyo, Yucuyo, Yucuyo Y la gente de Asangarón Asangarón, Asangarón A zángaro corazón, a zángaro, a zángaro, a zángaro corazón A zángaro, a zángaro, a zángaro corazón Para mí Para ti, para ti Salud para él, salud para él Yo fui a Tarato con cariño Arriba las mujeres Piedra resbalosa Para todas las resbalosas Y yo Roger Rosa, yo Natalia y Anika Rosa Rosales Verónica Alondra, la gente loca Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a acumular Ay, ay, ay Sobre esta piedra resbalosa no te pongas a acumular ¿Dónde está la gente, Lomas? Porque esta piedra resbalosa no te vaya a traicionar ¿Dónde está, Karina? Ay, sureñito de mis amores tú serás mi fiel amor ¡Sigue, sigue! Y todo ello es el más bonito A ti soy lo que amaré Y un bollino, residente de Guarequipa Y todo ello es el más guapito A ti soy lo que amaré Y un bollino, residente de Guarequipa Fiedra resbalosa Para todas las resbalosas Así como... Que se creen Que se creen las dueñas Cuando fueron amantes Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar ¿Cómo dice? Cuando me encuentro a tu ladito De tus labios quiero gozar Chicota Eres mi cielo, mi alegría Cuál hermoso, mi dulce amor La rubia, la rubia Eres mi cielo, mi alegría Cuál hermoso, mi dulce amor ¡Que se mueva, que se mueva, que se mueva! Tu ladito te digo Cantando, tu recortarás Señor, cantando Llorarás, mi querido Sufrirás sin más amado ¡Otra vez! Llorito te digo Cantando Tu recortarás Señor Llorarás, mi querido Sufrirás sin más amado ¡Vamos a hacerla, galletano! ¡Y la fe vamos a leerle! ¡Sí! ¡Tomando, tomando! ¡Sí! ¡Y a la salina! ¡Qué bonitas flores! ¡Qué bonitas rosas! ¡Qué bonitas flores! ¡Bailamos, gozamos, tomamos! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Recibe, Nachelo! ¡Oiga! 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 ¡Toma! ¡Qué bonitas flores! ¡Papá! 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 Oh, yes, very good, very good, very good, very good, very good. Hey, 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 hey. Very good, very good, very good, very good, hey. Wow, 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 wow. La briga, ¿cómo fue? Rush, cut the front. Oh, yeah. Bailante está, gozante está, bailante está, gozante está. Una vueltecita, otra vueltecita, una vueltecita. Cuchi. ¿Cómo dice? Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco. Y ahora díselo. Toca papá, toca papá, toca papá, toca papá. Toca papacito. ¿Y a ti te gusta? Despacito, no. Viento carito, sí. Como de las Cayetanos. Qué loco, qué loco, qué loco, qué loco. Cintura, 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 mami. Y aquí, vaya, y aquí, vaya. La colita, la colita. Muévelo, muévelo, que eso ya no es tuyo. Ay, ay, ay. Ahora tiene el dueño. La gente linda un gatozangalo. Pasaba a la mamita con mucho cariño. Y lo cantamos. ¿Y dónde está la gente? ¿Dónde está la gente más alegre? Si se marchó sin un adiós. Más fuerte. Ustedes. Fuerte, fuerte. Ustedes. Si se marchó sin un adiós. ¡Hala! Ahí. Amores, ay, cariñas, ay, puto distinto traicionero. Cántalo, cántalo. Amores, ay, cariñas, ay, puto distinto traicionero. ¿Sí o no? Y llegó el bailarín Eso Llegó el otro bailarín en vuelo privado Un poquito tarde Porque ha estado cenando Y se ha tomado su caldo Su caldo blanco Eso Así baila él Con broso, con broso Arriba los cerveceros Y a Nesalina César Cayetano El poder musical del folclore peruano César Cayetano Si se marchó Sin un adiós Ay, ay, ay Más fuerte, chicas Y que no vuelva Si se marchó Sin un adiós Que se vaya a donde Que se vaya y que no vuelva Amores hay, cariños hay Todito y con canciones Así Así Amores hay, cariños hay Todito y con cincuadito Sí o no Para la gente linda de Juliaca De Sabadero Y la gente linda de Yunguio Toma el sana cervecita Vamos a cantar de un fuerte Entre licor y licor Somos el poder musical del folclore Díselo Entre licor y licor Pronuncié en tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Entre licor y licor Pronuncié en tu nombre Quisiera olvidarte Pero más te recuerdo Pero más te recuerdo Dime que te nombra Mi corazón te llama Quisiera no Lo injusto de que él me encantó. ¿Sí o no, chica? ¿Por qué llores? No llores por ese amor. Porque amor es ahí como cancha. Salud, pues saluda. Acá tengo mi cerveza ya. Salud, pues amor, yo sé que es veneno, sé que es veneno. Si es que cometí un error, Dios mío, perdona. En el masaje brindo se va toda mi espera. Si es que cometí un error, Dios mío, perdona. En el masaje brindo se va toda mi espera. Mi mente te nombra, mi corazón te llena. Quieres y no me juzgo de quererte tanto. ¡Vamos ahora, vamos ahora! Mi mente te nombra, mi corazón te llena. Y en el fin no me juzgo de quererte tanto. Oh, yes, 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 yes. Very good, very good. Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo. Esta vez te equivocaste, chiquita, no será como tú quieras, maizanita. Pensarías dejarme llorar, pensarías dejarme sufriendo. Esta vez te equivocaste, chiquita, no será como tú quieras, maizanita. Te equivocaste. Te confundiste. Por ahí no es borracho, pero me doy cuenta, no me vas a llevar. Y como baila nuestro bailarín, borracho. ¡Oye! Tu cadera, la cintura, la cadera, la cintura, la cadera, la cintura. Así, 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 así me gusta a mí, así, 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 así me gusta a mí. Móvete la cintura, la cadera, mamá, así no púdete. Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo. Esta vez te equivocaste, chiquita, no será como tú quieras, maizanita. ¡Arriba la cerveza! Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo. Esta vez te equivocaste, chiquita, no será como tú quieras, maizanita. ¡Ay! Las chelas arriba, botellas arriba, cervezas arriba, chelitos arriba. ¡Y eso es la mía! ¡Ay! 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 ¡Ey! 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 ¡Oy! 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 Pasito por aquí, pasito por allá, pasito por aquí, pasito por allá, ¡échanme más cerveza! Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas mucho lento, no será como tú quieras, no hay salido Pensarías dejarme llorando, pensarías dejarme sufriendo Esta vez te equivocas mucho lento, no será como tú quieras, no hay salido Lucera y Marisela, repita borrachita con cariño Lucera y Marisela, gracias Arriba las cervezas, cervezas arriba, botellas arriba, chelitas arriba Eso, 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 eso Ya se va a casar a mi vestuario, hace otro vestuario ¡Eh! ¡Dale! ¡Ven y la mente! ¡Marca! ¡Muevanse! ¿Con quién? ¡Con chale! ¡Cuchi, cuchi! En Juliaca tienen la costumbre de chayar el vestuario nuevo Pero el que chaya es el nuevo padrino Así que, señor, no sé cómo te llamas Los quiero mucho de todos ustedes Quiero un vestuario nuevo, por favor Yo tengo permiso de todo Desaguadero Desaguadero, ya Señora La que me ha contratado a este cargo, por favor Claro, pues, por la pura no va a chayar, ¿sí o no? La moción, Vargas ¿Para quién? Ay, la familia Sarmiento ¿Dónde está la familia Sarmiento? Ay, está la familia Sarmiento Ah, es su bailarín Al compromiso Hermano lindo Gracias Gracias, Zaguadero Apunta la placa, señora Alferada Chela, abuela Gracias por todo A todos mis amigos De Zaguadero Y a toda mi familia A mis hijos Y a mi esposa querida Maristel con la machaca Gracias Muchas gracias Y a todos mis amigos Muchas gracias Hoy es mi cumpleaños Doy muchas gracias a todos A todos Muchas gracias Bordaduría Arte Dorado En Lima, Perú Por favor Me achicas el vestuario Ya cada día más grande está Roger Rosas Salud Para toda la familia Mucho cariño Yanet De verdad Estamos muy contentos Y felices De poder estar aquí En Arequipa No, yo me siento más Disculpa que te corte, Cuchi Yo estoy más feliz Porque hoy me vuelvo A reencontrar Con mi gente linda Del sur La gente linda De Azángaro La gente linda De Ilave Yunguyo De Zaguadero Puno Sandia Cuyocuyo La gente linda De Putina La gente linda De Putinapunco ¿Qué pasa, Pepi? Tranquilo Tranquilo Ya, ya, ya Chévere, chévere Bacán Los borrachitos Borrachos, borrachitos Pero tranquilo Por favor Ok Yo me siento emocionada De poderle cantar Bueno Unas cuantas parrandas más Ya se vienen más grupos Para que sigan bailando Y festejando Estos bonitos carnavales Casi se cae Saludos Quiero saludar Con mucho cariño Damas y caballeros Permítenme, por favor Hacer llegar el saludo Para Elman Cáceres En Brasil Para ti Elman Cáceres Allá en Brasil De parte De tu sobrino Yuri Ortiz Cáceres Que te quiere mucho Con bastante cariño Para ti Gran amigo Elman Cáceres A nombre de Janet Salinas Edgar Coco Cayetano Y todo el poder musical Internacional El folclor Y a nombre del más guapo El Cuchicuchi Andy Olivares Para ti con mucho cariño ¿Dónde están las cervecitas? ¿Están tomando o no están tomando? ¿Qué pasa? Mi gente linda de Asang Mamita Chela pues Sírvate Ah, sangra, sangra, sangra Sangra, sangra, sangra Mamita No tendría Cerveza no tendría Claro Estuvimos en su Boda de Walter Esa es la unidad La unidad Acá me gusta ver Que todo Que todo Cada uno de ustedes Somos Yo también soy Puneño Y me gusta todo Todo lo que es bueno Todo lo que es chévere Para mi Barbie Y siempre Para mi Barbie Me dijo salud Démosle un abrazo A todo lo que es la unión Entre Entre lo que es El Zaguadero Entre lo que es Entre lo que es También La gente Puneña Somos una gran familia Somos una gran familia Somos lo que somos Hemos progresado Quiero decirle a cada uno de ustedes A cada uno de ustedes Que el amor De cada De cada familia Es uno Y si Y si uno Quiere a uno O una persona Pues debe Demostrar Hasta el Cien por ciento Ese es el amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Que bonitas palabras La unión La unidad Papito Tu me has Me has bendecido Mi vestuario Si es que Alísame otro vestuario Llegó seguridad Escorpión Ok Vamos a continuar Señores y señoras Con esta parronita Ya nos pasamos a retirar Y yo pregunto nuevamente ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¡Salud! Todo adentro Nada afuera Por favor Todo adentro Toma papito Toma Toma Hasta la última gota Hasta la última gota Taquechorreto Edgar Cayetano Como siempre En las treinta y seis cuerdas Chibolito él Ah Por él no pasa los años ¿Sí o no? Sí Las mujeres que están brindando Salud pues Yo quiero pedir un poquito más Que se acerquen Ahora sí lo vamos a cantar Bien fuerte Chicas Acérquense un poquito más Porque yo quiero cantar Con ustedes esta canción Porque ya nos vamos Yo sé que les encanta Les gusta ¿Quién tiene el vaso? ¿Sí? Hacen un poquito más Aquí hay bastante espacio Pero acérquense pues Salud pues Toma ¿Quién tiene el vaso? Nuevo pasante 20-24 La familia Machaca Nuestro nuevo pasante 2024 La familia Machaca Familia Machaca Con cariño 2024 Familia Machaca Con mucho cariño No, 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 no Ah, Machaca Así se llama Lo nuevo pasante Ah, ok Machaca Con Dori Nuevo alferado 2024 Familia Pari Con Dori Ok Señores Aquí está el poder musical Internacional De folclor Edgar Cayetano Y Onlet Salinas Y esto que dice Así ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? ¿Quién me dijo salud? La feta y un bohina Residentes en Arequipa Todos Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Chela, chelita, chela Salud, chicas Y ya nos vamos Borracha y borrachita Me dicen por aquí Hermesera conocida Me llaman En mi pueblo En mi pueblo Así que borrachita Te quieres con amor Así que borrachita Te canto esta canción Sí, 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 sí Y ahí en el vaso ¿Quién me dijo salud? Pásame la bondilla Que hace rato quiero tomar Otra vez, otra vez Quiero que te vaso Y el que me dijo salud Pásame la bondilla Hace rato quiero tomar Hitler, chiquipondo Salud A los años, a los años Con cariño pues Ella tiene el vaso Y a Bamba Guaduca Presidente Y donde está el guaducaño Patamarilla A Sándaro ¿Cómo dice? Más que la chiquita Chelas Chela chelita Chela chelita Chela Chela chelita Chela Chela Así que borrachita me entiendes con amor Así que borrachita me canto esta canción ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salud? Básame la botella, hace rato quiero tocar ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salud? Básame la botella, hace rato quiero beber ¿Dónde está la cerveza? Y ya nos vamos Gracias mi gente libre de Desaguadero Y la de Yunguyo A Zangaro, Zangia Y todo el sur de Perú Arequipa Y la gente más alegre de esta noche Chela, chernita chena Chela, chernita chena Chela, chernita chena Sí, señor Borracha y borrachita Me dice por aquí Cerme ser tan conocida Se llama en mi pueblo Así, borrachita Me tienes con amor Así, borrachita Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salgo? Pásame la montilla Hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salgo? Pásame la montilla Hace rato quiero beber Luisito Oviedo dice ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están la gente más alegre? Con las chelas arriba Lleva chelita chelas Lleva chelita chelas Lleva chelita chelas Eso sí Muévete, 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 muévete Borracha y borrachita Me dice por aquí Cerme ser tan conocida Me llama en mi pueblo César Lleva Así, bien borrachita Te quiero ir con amor Así, bien borrachita Te canto esta canción ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién? ¿Quién me dijo salgo? César Lleva Pásame la montilla Hace rato quiero tomar ¿Quién? ¿Quién me dijo salgo? ¡Salud! Pásame la montilla Hace rato quiero beber Aprovecha de mi nobleza Ok Tenemos nuevo alferado Adelante Señoras y señores Tenemos nuevo alferado 20, 24 ¿Dónde están los alferados? Que levante la mano Que entre, que entre Los nuevos alferados 20, 24 Comparío Señores Suavecito, suavecito Reselente sedenso madero Yo Estoy muy emocionada ¿Por qué? ¿Cómo? Desaguadereño No puede querer esta fiesta ¿Cómo desaguadereño? ¿Cómo desaguadereña que soy? A mí me gusta Ahora tengo un recibiente Al Jonathan Pare A mi comadre Pásese con Dori Ya Yo he decidido Al año Vamos a estar juntos Yo lo voy a apoyar Hasta el último ¿Por qué? A mí me gusta Esta fiesta No debe perderse Porque somos Presidentes De Zaguadere Por favor Al año Estaremos juntos Como hemos estado Hoy día Quizás más Por favor Yo le paso el micro Acá Al Jonathan Paré A mi comadre Pásese Muchísimas gracias Yo les agradezco Bastante Por hoy Por ustedes He hecho la fiesta Gracias Gracias a todos A todos Muchísimas gracias Ahora voy a pasar El micro Al joven Jonathan Paré Y a su mamá Muchísimas gracias Te agradezco Ojalá Esta fiesta Hacía A la grado De cada uno De ustedes Gracias Milton Sube el volumen Cholo Ya sabes Estás loca Siempre Eh bueno Ante todo Buenas noches El que les habla Es Jonathan Paré Conor Ya me conocen Algunos Algunas personas Por conocer Y si son de Desaguadero Ya me conocen También Son de Arequipa También Están En los problemas Más bien Quería agradecer El día de hoy A mi compadre Luterio A mi comadre Por darme Esta oportunidad Porque En Desaguadero Nosotros no tenemos La costumbre De plantar un árbol En Desaguadero Tenemos la costumbre De decir A los machos Y al hombre Vas a recibir O no vas a recibir Y yo dije Ya pues lo recibo A los malos Pero si Lo recibí con ganas Porque el carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Demuestra mucho Porque es un pago A la tierra Directo La tierra Y eso te bendice Mucho Si lamentablemente Se ha hecho un arbolito Como dice De la tierra Porque se paga La tierra Cuando tú plantas El árbol Se paga la tierra De chayas Cayó el árbol Ya pues No lo quieres asumir Desaguadero somos Sin árbol A lo huevo A lo macho Yo paso este día Pero si yo simplemente Y yo He recibido esta fiesta Porque yo amo y quiero A mi querido Desaguadero Somos residentes De Desaguadero Porque esta fiesta Se llama Desaguadero Carnaval Residentes Desaguadereños Y la mayoría De Desaguadero Estamos acá Si o no Estamos acá Es la verdad Yo lo voy a pasar Con mucha alegría Yo espero Sinceramente Que así Como este año Ha venido Bastante gente Porque de verdad Me impresiona El cariño Que han tenido Con mi compadre Y mi comadre Es grandísimo Hasta han tenido Que mandar patrulleros De 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 transporte Para que hagan Pasar los vehículos Que hermosa fiesta Del día de hoy Que haya bastante gente Que bonito De verdad Sinceramente Y a mi me da Mucho gusto Y al año Todos ustedes Que están presentes Me acompañen Todavía a mi A mi Y a mi madre Por favor Le pido Mil veces De verdad Sinceramente Que me acompañen Para que esta fiesta Siga surgiendo Año tras año Porque nosotros Somos devotos De Zaguadero Aquí A la Virgen De Natividad Señores Solo con Unas palabras Más Al año Por favor Se los voy a suplicar De corazón Acompáñenme En esta gran Bonita y fiesta Y cortamonte Que se realiza Cada año De los residentes De Zaguadereños Porque es nuestra fiesta Residentes De Zaguadereños Acá En Arequipa He dicho Muchas gracias Voy a pasar la voz A mi mamita Porque ella me va a acompañar Porque sin ella Yo no haría nada La verdad Y ojo Sigo soltero Hermanos Hermanas Muy buenas noches Yo En este momento Me siento Sorprendida Porque mi hijo Jonathan Dice Mamá Acompáñame Porque somos Residentes De Zaguadero No sé Que puedo hacer Porque yo tampoco He tumbado el árbol Pero Mi hijo quiere Parece Le gusta Y dice Voy a Mamá Acompáñame Me dice Pero Yo antemano Quiero decirles Al año Estemos juntos Todos Acá en esta Esta carnaval En los residentes De Zaguadereños Gracias Bien Hermanos Residentes De Zaguadero Acá hay bastante En Arequipa Los que Residen ¿No? Pero ¿Qué más hablar? Gracias Por su presencia Gracias Ustedes son Los que han Hecho Esta fiesta Muchísimas gracias De corazón Pero Al año Lo acompañaremos Estaremos juntos Yo Como A mí Me han Acompañado Los Expasantes Yo Ahí estoy Presente Señores Presidentes De Zaguadero Acá en Arequipa Muchísimas gracias Por favor Espero que sea Al agrado De cada uno De ustedes Gracias Gracias A todos Compadres Comadres Aijados Aijadas Tíos Tías Compañeras De trabajo De mi centro Comercial Muchísimas gracias Ustedes Lo han hecho Esta fiesta Gracias Les agradezco Bastante Gracias A todos Gracias A ver Unas palabras De mi prima Inés Bueno Ante todo Darles la Bienvenida Y agradecerle Primero A Dios Y de verdad A mí A mí me pone Muy feliz Ver Tantas Caras Conocidas Y como Dicen Residentes De Zaguadero Y amigos De Puno Juliaca Bienvenidos Juli Lave Bienvenidos Esta casa Les recibe Con mucho amor Y yo Estoy muy Contenta ¿Por qué? Porque Es mi Familia La que Está pasando Y la que va A pasar Y estoy Feliz Porque Yo Doy mi Palabra Ante todos Ustedes De que Yo voy A apoyar A mi Primo Jonathan A mi Tía Pasisa Como es Mi Segunda Madre En Todos Para que Esto Siga Y estoy Muy contenta De verdad Verlos A todos Ustedes Muy bien Y que Se diviertan Porque Eso es Una Sola Vez Se vive Una Sola Vez Se goza Gosen Disfruten Y vivan Porque La vida Es una Sola Al año Con ustedes Y al año Yo apoyo A mi Tía Pasisa Porque Ha tenido El coraje La valentía Y de decir Con mi Primo Jonathan Nosotros Al año Somos Y todos Los que Están Aquí Vamos Vamos a estar Aquí Con cariño Y amor Porque Así Somos Los Desaguadeleños Nunca Nos rendimos Y siempre Estamos Unidos Gracias 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 De verdad Es una cosa Muy lindo Saludales A cada uno De ustedes Desaguadero Es uno Solo Empieza La patria Desaguadero Vamos a Bailar De carnaval Es muy lindo A todos Ustedes Los quiero Mucho Vamos a Bailar De verdad Siempre Como desaguadero Con mi hija Concepción Y mi Nada De leuterio Es una cosa Muy linda Estar Compartir Esa Esta pieza La alegría Siempre En pulo De verdad Los quiero Mucho En Aquí Estamos Todos Juntos Desaguadero Es uno Solo Gracias La verdad Un beso Para cada uno De ustedes Ok amigos Continuamos Seguimos Y Anel Salinas Edgar Cayetano Una paradita más Y les digo Muchas gracias Porque todo inicio Tiene su fin Con esto nos vamos La chica de los anteojos La chica de los anteojos Ok Que se mueva como noche Muchísimas gracias Ya nos vamos Con esta parrandita Y quien tiene el vaso Vamos Vamos Edgar Cayetano Díselo ¿Quién viene el vaso? La chica que está con el celular ¿Dónde está su vaso? ¿Dónde está su vaso? Vamos ¿Quién tiene el vaso? A ML Producciones Borracha Borracha y borrachita Te dice Por aquí Tu cerveza ya conocida, ni yo a mí me cuello Así bien borrachita, te quiero y es tu amor Así bien borrachita, te canto esa canción ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella, hace rato os quiero tocar ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella, hace rato os quiero ver ¿Y dónde está la gente más alegre? Comer hasta las seis de la mañana Salud señoras, salud ¿Y quién tiene el brazo? Bienvenido a salud La feterita de Desahogadero, Juliaca Puno y Orgullo Chela chelita chelas, chela chelita chelas, chela chelita chelas Y ahí está la mirada, eso sí Borracha y borrachita, me dice por aquí Cerveza ya conocida, me llama, me cuello de melón En el pueblo delito de Desahogadero Así bien borrachita, te quiero y es tu amor Así bien borrachita, te canto esta canción ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salto? Pásame la botella, hace rato os quiero tocar ¿Quién tiene el brazo? ¿Quién me dijo salto? Salud Pásame la botella, hace rato os quiero tocar Un paso de cervecita, voy a brindar por ti Ya estoy muy borrachita, trácame dos Por favor Pásame la botella, trácame dos Escaja Y báte por favor Oiga, 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 oiga Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Pasito por aquí, pasito por allá Cintura, cintura, cintura de mi cintura La colita, la colita, la colita, la colita Wichi, 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 wichi Un paso de cervecita, voy a brindar por ti Y estoy a desborrachita, trácame dos Por favor Con vela la dieta Acompáñame a tomar Dos, tres, dos Crévate por favor Oye, oye, oye Oye, oye, oye Nos vamos, nos vamos, nos vamos Y a de salida Unita más, otrita más Unita más, otrita más Pasito por aquí, pasito por allá Pasito por aquí, pasito por allá Eso, 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 eso ¡Viene Salinas! Todos a la ronda, todos a la ronda ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, 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 Repuntando el mar Sigue, 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 sigue Tiremos vueltas por como cancha Repuntando el mar Un dorcito de altas juntas Tú que vuelas por el aire Un dorcito de altas juntas Tú que vuelas por el aire Un dorcito de altas juntas Cuidadito conmocarlos A mis lindos de cerritos Aquí, 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 aquí Cuidadito conmocarlos A mis lindos de cerritos Sigue, 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 sigue Aguda, aguda Ya no puedes, ya no jalas Y si subes, te resbalas Aguda Baila, 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 tiranera Champanino, tomarello Sigue, 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 sigue Baila, baila, tiranera Champanino, tomarello Por ser el día Oye 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 Por ser el día De guacamate Por ser el día de su huellita Baila, baila, tía nero Yo a mi no tomaré Baila, baila, tía nero Yo a mi no tomaré Por ser el día de vaca madre Por ser el día de su huellita Sigue, 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 sigue Por ser el día de vaca madre Por ser el día de su huellita Ahora quiero verte Si eres tu huellita Ahora quiero verte Si eres tu huellita Sa, 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 sa Sama, querida, tía nama Re, 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 re Sama, querida, tía nama Ahora quiero verte Si eres tu huellita Ahora quiero verte Si eres su huellita Sa, 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 sa Sama, querida, tía nama Re, 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 re Re, 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 re Nos vamos, Fernando Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita, otra vueltecita Unita más, otra más Unita más, otra más Muchísimas gracias Gracias mi amor Ya se viene el segundo grupo Gracias, que Dios me lo bendiga Buenas noches Un millón de gracias amigos Un hasta luego Porque pronto nos encontraremos Sigan tomando Sigan pasando por cantina El espectáculo continúa La fiesta sigue Y otra gran agrupación Sigue este espectáculo Y nosotros nos vamos de frente a la cantina A seguir tomando esta gran festividad Sigue el espectáculo Muchas gracias Yanet Salinas Edgar Cayetano Gracias Perú El saludo para Erly Peña Olga Chura Yanet Guaypa Percy Alarcón Y Noralí con mucho cariño Gente bonita que está tomando su rica cervecita Voy a repetir el saludo para Erly Peña Olga Chura Los alferados 20-24 con cariño Edwin 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 en la señora Grecia Alferado 20-24 El próximo año la fiesta está de la Pitri Mitri 20-24 la festividad carnavalesca Esta yunza carnavalesca aquí en Arequipa De la Red Bonifu Fly Con los alferados Erly Y Aleja con mucho cariño Que siga la música Que siga el sabor El ritmo imponente Y a seguir bailando A seguir tomando Y a seguir consumiendo La rica cervecita Las yungainas Presentes aquí en Arequipa Con mucho cariño ¿Dónde están las yungainas? ¡Sí! No te vayas Cómo me duele dejar de amarte Sí No te vayas No te vayas Cómo me duele dejar de amarte El ritmo imponente ¡Sí! ¡Sigue! 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 La ver si se te hace acá, es tu visión Ojalá no te arrepientas hasta aquí ¡Chiquita! ¡Sigue! ¡Sigue! Otro fracasado en la vida, no importa El que no fracasaba en la vida, es el que nunca se ha vivido en la vida ¿Qué dicen las mujeres? Los tropiezos de la vida, son las enseñanzas de mañana Si hoy tropiezas, mañana aprenderás Muchos hijos fracasado en la vida, no es un corrompital, no es un corrompital, no es un grito ¡Como dice! Muchos hijos fracasado en la vida, no es un corrompital, no es un corrompital, no es un grito ¡La familia Tarato! ¡Tarato! El ánimo del segundo ¡Bol! ¡Bol, gol, gol, gol! ¡Se caña también se canta del rato! ¡La familia Tarato! El ánimo del segundo ¡Se caña también se canta del rato! ¡Papurrujo! ¡Si! ¡Si! Levanta la mano si estás bailando Levanta la mano si estás tomando